¡Ey, Peña Santillén! ¿Qué ha pasado? ¡Ey, Chicho! ¡Ey, cómo estás de cambiado, Chicho! ¿Qué te hiciste? No, no, es que estuve en Arbolete y todo ameritado ahí, maldito. No, no, pero ¿eso le ocurre el seguro o estás subiendo los sueltos, Chicho? No, 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 no dije así, hombre. ¿Con qué vamos este año? No, 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 no me cambies de tema. ¿Están subiendo los sueltos? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Y por qué me estás dando la mano? Lavemos los primeros las manos y ya nos ayudamos.